En esta colección que se llama Isabela está inspirada en Isabel de Baviera y justamente para utilizar lo nuestro utilicé capas de alpaca, el encaje, mucho volante que es una tenida que se va a venir bastante. Y el color, ¿no? El color camel, mira las botas, qué lindas están. ¿También son de tu colección? Totalmente diseños propios. ¿Has sacado también diseños de zapatos? ¡Qué bueno eso! Mira también la colección, ahora estoy, como siempre te estoy diciendo, el encaje es muy sexy, muy elegante y agregando las carteras, ya los guantes también quedan un toque muy femenino. Para esta de invierno van a estar fabulosos. Mira los botines también, todo diseño completamente de José Zafra. Me encanta, me encanta José Zafra, entonces está en todas con los diseños, con los zapatos. Aquí te traigo otra tenida, Maju, con un saco, un estilo muy ejecutivo que es para la mujer actual. Una mujer que tiene poder, que lidera y que siempre está a la vanguardia de la moda también. Me encanta el pantalón, que de encaje, ¿no? El encaje, como te digo, siempre se puede utilizar. Y ahora te tengo una tenida, el miedo de por qué no mezclar el mostaza con el azul. Mira, queda muy bien, nada de miedo, para nada. Y me encanta el color de esas botas. Laura, a ti te quedaría muy bien este diseño. Y mira el detalle de la banda para atrás. Me encanta la blusa, rusa las hojas. Un estilo totalmente para una mujer ejecutiva. Mira esta combinación, el marrón con el azul. Mucha gente tiene miedo a mezclar y no se atreve a usar el marrón con el azul. Atrévanse totalmente. Sin embargo, la combinación es muy buena, ya que el azul es un color eléctrico, pero el marrón tiende a neutralizar un poco. Yo tengo un vestido tuyo, mira, estoy llevando un vestido de José Zafra también. Y hasta los zapatos. Azul, a ver si me ponchan esto. También son los zapatos de José Zafra. Me doy una vueltita. Ahí está. Súper, linda, linda, linda. Y aquí te traigo también dentro de la colección un vestido largo que siempre no falta. Y para este invierno, un vestido completamente con mangas largas. Y totalmente con un escote en la espalda, un escote adelante. Nos gusta, nos gusta. Nos gusta. Gancho, creo que con este vestido voy a tu evento. ¿Te parece? Me encanta. Elegal. Tengo el 28 con este traje. Con el escote y toda la pierna se ve. Súper sexy. Y también con el escote en la espalda se ve. Y como siempre vamos a tener una tenida especial que es el sueño de toda mujer también, ¿no? Las novias. Una novia. Mira, qué linda, qué elegante, muy delicada para este invierno. Con todo el encaje, con una sutil pedrería. Y atrás con una sinuosa abertura. Te felicito. José Zafra también estuvo en el Perú Moda. Y quiero decirles que José Zafra también me viste aquí en el programa. Un aplauso. Gracias, José. Muchas gracias. Te felicito. Gracias, José.